Jajajaja Doble tres dos escuela del hip hop estilos fresco Soldado callejero, negro fiero por su puesto Membro lenguaje enfermo es lo unīco que ofrezo Sacrificio a la luna y cabo tumba pa´ su cuerpo Negro me muevo por el Keto Pin che seco Te pinto hasta las nalgas y me faltas al respeto Desde morro conecto al universal dialecto Es por eso que detecto pinches falsos al momento Ciento por ciento es lo que dejo siempre en cada pinche texto Incrementando todo este poder que me quema por dentro Dame un ritmo así me elevo, ponme al micro, te lo quemo Puro trinito, toloeno, solamente escupo fuego Hijo de puta que no juego, mi estado mental alto Siempre incrementando el e-boy Más rapero que tus negros, llámame el perro culero Que te chingo en el tintero de mi flow, el epicentro Perro no andes de perguero, te lleno yo de agujeros Que aquí ninguno la piensa pa' atravesar con filero Menos el fatal primero Pulso de cirujano más un mano el carnicero Hey yo, cuando escuché en tu lamento Es que ya ando de regreso por el valle de los muertos Me exafonque en el cemento Sausito lo represento pa'l hip hop Levanto un templo, vedas, docos, dos adeptos Ni vedando presupuesto a huevo Vine por mi puesto siempre todo Yo le apuesto porque puedo y lo merezco A huevo puta que me crezco Ahora ya nadie me para Nunca pierdo, siempre aprendo Suscríbete al canal ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!